¡Suscríbete! ¡Ya, Epsilon! ¡Espera! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Oye! ¡Esta cosa no tiene gasolina! No puede ser No se puede tener más mala suerte En cuanto presentaste de la nada Salieron seis zombies ¿Y te mataron? No, 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 no Me estoy alejando, Epsilon Me estoy alejando, como un buen ninja que soy ¿De dónde podría sacar gasolina? Porque no tengo, ¿sí? ¿No? Bueno, no tengo gasolina Ahorita, ahorita antes de que empezara a grabar La cagué Porque le apreté clic izquierdo sin querer disparé La única bala que tenía en mi arma Así que estoy a merced de cualquiera que me quiera violar a estas horas Fíjate que yo la disparé Pero había un señor de esos que son bomberos Traía casco Y no lo traspasó Así que tuve que correr como Naruto, Epsilon Pero lograste escapar, ¿no? Lograste escapar y eso es lo importante A ver, quiero ver hasta dónde está Riser No, ya voy llegando a Tacoma Ya, estoy a punto de llegar Lo bueno es que el mapa, aunque se ve grande relativamente Pero en realidad te puedes desplazar muy rápido Y más si te encontrabas un vehículo Pero con gasolina, obviamente Porque esta cochinada Me decepcionó Me encontré el coche en el puente Y le dije Riser, yo empiezo a grabar desde aquí Y grabamos Y epic fail El coche no tiene gasolina Así que tengo que correr No te subiste al coche No, si me subí No, no me había subido O sea, nada más te dije Mira, hay un carro aquí Y empecé a grabar en ese momento Y ya cuando me subí Me di cuenta que no tenía gasolina en la cochinada Veo un zombie Me lo podría agarrar a riflazos Aunque no tenga balas Debería utilizar el rifle como arma, ¿no? Meterle uno así tipo policía Ya estoy en la ciudad ¿Dónde estás tú? Dices en el edificio Estoy corriendo porque me quiero ir a matar Oh, no, 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 no Viene un perrito Viene un perrito Ya, ya valió Ya, 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 ya Valió, ya valió No, no, no Te golpeo Te golpeo, hijo de joda ¿Lo hiciste o no? Está lloviendo Lo maté Lo maté a Riser Maté al perrito Está lloviendo, sí, está lloviendo Sí, está lloviendo Pero está lleno de zombies Y no sé dónde estás ¿En dónde estás? De hecho, todo hay Hay demasiados zombies ¿En qué parte hay un edificio que estés ahí? Oh, aquí hay gasolina No te escucho ¡Exilón! ¿Dónde estás? Estoy a punto de morir ¡Exilón! Riser se acaba de morir Mira, era un perrito Es que eran como cinco zombies, vato A ver, espérate, espérate, espérate Porque yo no te escucho nada Es que ustedes Ustedes sí lo estarán escuchando bien Porque Riser está grabando su audio aparte Y me lo va a pasar a mí Pero yo lo estoy escuchando a través de Skype Y al parecer se está cortando la voz Porque no escucho Absolutamente nada Nada más escuché un ¿Dónde estás ahora? Yo te escucho muy bien Qué raro, eh Qué raro Aparecí en otro lado, Epsilon ¿Y ahora en dónde estás? Estoy por donde dice Everett Ah, no manches Maldito juego ¿En serio? Epsilon aquí apareció la vez pasada De allá vengo No manches Pues ahora me toca hacer la excursión A ver, tú camina hacia mí Yo camino hacia ti Y ahí nos encontramos Por toda la carretera Si hubiera gasolina Si pudiéramos encontrar gasolina Todo sería más fácil Ahí en el pueblo Ajá En ese pueblo Precisamente Había una gasolinera Decía gas ¿Pero había gasolina? Y supongo que ahí habrá El gran problema, Epsilon Es que ahí fue donde me mataron Ah, está infestado de zombies A ver, ¿dónde está la gasolinera? ¿Dónde está la gasolinera? Voy a rambeármela Ya, si me muero, pues ya Será por el bien de la humanidad Pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda Aquí hay una casita Y creo que es la casita de alguien Está cerrada, está bloqueada Sí, es la casa de alguien Oh, gracias, eh ¡Genius! ¿Qué hicieron? Hizo la casa, le puso puerta y la fregada Pero le falta el muro del lado derecho Así que No, pobre tipo No le alcanzó el material Yo estoy looteando Ah, encontré gasolina Ah, no, no, es pegamento Ah, ¿por qué me troleas, Riser? Es que yo pensé que Ya, ya veo la gasolinera que dices ¿Voy a matar a este zombie que está de pie? No, no me ve Mientras no me vea Creo que no hay problema, ¿verdad? Voy a ir agachadito Sin hacer ruido Agachadito Sin hacer ruido Explorando ¡Híjole! Ahí hay uno de perrito ¿Por qué? Vienen los perritos ¿Por qué hay tantos zombies, Epsilón? No sé Oh, ya me vio Ya me vio este hijo de la Muere, muere Muere, puro izquierdazo Derechazo Listo Tres de experiencia Ganado Oh, me di un palo de gol Estás en la ciudad de Tacoma, ¿verdad? Sí, estoy en Tacoma Acabo de morir y aparecí ahí Ah, muy bien Entonces, ayúdame a rambearle para llegar a la gasolinera Voy a utilizar del inventario esta cosa Me lo voy a equipar Y lo voy a utilizar Ahí está Nunca dispares, ¿sabes? Unos vendajes No, porque llaman la atención de todos Sí, es lo que te había dicho Que si disparas, hace ruido Y entonces llegan todos Te cae marabunta Cada vez me sorprende más este juego Vino uno Vino uno ¿Estás en la gasolinera o cerca de ahí? Estoy en una casa Pero hay dos zombies Y me quieren reventar entre los dos No, corre, corre, corre Ok, Epsilón escapa ¿Dónde estás en la gasolinera? Bien, bien, bien Me escapé Me escapé ¡Va, babosos! ¿Dónde estás en la gasolinera? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, perrito! ¡Perrito, perrito, perrito! ¡Salte de aquí! ¡Lárgate! Bien, bien, bien Creo que los he perdido, ¿eh? Creo que ya los perdí ¿Dónde estás, Epsilón? Estoy en una casa Pero estoy infeliz Si vienen sobres de mí ¿Por qué me quieren...? Ah, bien, muerto Bien, bien El perrito no viene ¿Sabes qué? Los perritos nada más Corren en la noche De día no son peligrosos Bueno, me van a matar aquí Unos zombies quemados De hecho, de día hasta son tiernos Te los agarras a palazos Y hasta lástima dan Bien También lo Aparecieron de mismo, genial Moriste otra vez La vida me sonríe Hay una vaca, Epsilón ¿Y si la mato y nos da comida? No da nada Creo que te da leche A lo mejor te da leche O te da piel Igual que... Te da cuero Igual que el venado Cuando lo matamos ¿Qué te diste? A ver, ¿dónde estás tú exactamente? Dropeo eso También cuero Mira, está la gasolinera Y hay un vehículo motorizado De cuatro ruedas Y este sí tiene gasolina Válgame Entonces por aquí Voy a tratar de... Oh, alguien murió aquí Yo, yo fui, yo fui, yo fui A ver, espérame ahí Alguien murió aquí Y... Fire, fire, helmet, no sé qué ¿Eras bombero? No sé Me llevo tu arma Me matan tantas veces que no me fijo en qué reencarno Me llevo tu hacha Y creo que ya será todo Ah, una linterna esta podría servir para la noche Ah, ya te vi, ya te vi Quédate ahí Uy, mira La... La... Creo que si traigo el coche para acá La gasolinera Funciona ¿Eres tú? ¡Sí! Muy bien, súbete Móntate, mi Rizzer Móntate, con F Con F ¡Eso! Eso, ahora ¿Cómo le echamos gasolina? Es lo que yo no sé ¡Oh! A ver, la vamos a poner aquí A ver, estaciones es chido Yo aquí hago guardia Ahí ¿Cómo le echamos gasolina? ¿Alguien sabe? Díganos, por favor Dice... De forma telepática Tomar GPS Son tus cosas La ropa, pues no creo que la necesites, ¿eh? Oh, aquí dice Full servicio de... Sí, pero la cosa es ¿Cómo sacas la gasolina de hoy? O sea, sí, sí Te dice que tiene gasolina Pero ¿cómo la sacas? Ese es el asunto Exacto A ver, voy a entrar aquí Aquí hay una barra de chocolate Energía, barra de energía Aquí viene un zombie quemándose Y esos son los letales ¡Ah! Dale, porque... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me quemó, me quemó! ¡Me quemó! ¡Corre! ¡Oh! ¡Carmen! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me tenía que...? ¿Por qué tenía que rambearle con el mendigo palo de golf? ¿En qué cabeza cabe quererle ganar un zombie con un palo de golf? ¿Y sabes a dónde me mandaron? ¿Hasta dónde? ¡Hasta Seattle! ¡Híjole! Estoy cerca, ¿no? ¿Te vienes para acá? Por aquí tenemos el carro Sí, sí, sí O ven por mí A ver, tú chécale por lo mientras A ver si puedes ver cómo echarle gasolina Ok, ok, ok Y si encuentras el secreto de cómo echarle gasolina Me avisas Yo voy a ir nadando Yo creo que la forma más rápida de llegar será nadando Así que voy a irme Espero que no haya zombies peces O peces zombies No sé cómo se le diga Me voy a ir lo más rápido que puedo Pues le aplazo el botón de interacción Que en este caso es... La F La F, pero... Pero no hace nada ¿Y si te revientas aguamazos la gasolinera? O sea, no le dispares Porque si le dispara lo más probable es que va a explotar Pero dale de golpes A lo mejor así se le saque a la gasolina No, no es cierto No creo que eso funcione No tiene lógica Ya exploté, sí, no, no es cierto Pero ¿sabes qué? Es que también ese carro está bien madreado Tiene 19% del video Es que yo creo que era de algún jugador que ya estaba aquí Y se aburrió Y lo mataron, ¿no? Lo han de haber matado también O no sé Lo voy a hacer Un perrito chef Acabo de encontrar... No, nada, olvido A ver Ya voy llegando, ¿eh? Estoy atravesando el mar Y voy llegando para allá ¡Mérate! ¡No! ¿Moriste? Ah, este juego es difícil, Epsilon ¿Te moriste? Sí, pero quedé cerca de ahí, no hay problema Ok, yo voy llegando Pero es que el juego está muy difícil Bueno, sí está difícil, ¿eh? Pues yo veo vacas Aquí en la orilla del mar O no sé que sean puercos No, son vacas Son vacas Voy llegando justo a la orilla Y veo vacas Espero que no sean asesinas Hola, señora vaca No me mate, por favor Soy buena gente ¡Soy buena gente! Y te voy a matar de un riflazo No, voy a guardar esa bala Para una emergencia Mira, encontré un cuerpo ¿Sabes qué creo? ¿Sabes qué creo, Riser? Que si matamos a uno de esos zombies incendiados Nos dropea la gasolina, ¿eh? No sé por qué tengo ese presentimiento De que nos va a dropear La gasolina Encontré al zombie que me mató ¿El de la gasolina? No Al chef Ah, al chef Voy a guardar la única bala que tengo Para darle un disparo en la cabeza ¡Órale! Al incendiado A ver si sí es cierto que no No, pero Si le doy un balazo Van a llegar todos ¿Dónde estás, Epsilon? Voy llegando ya a Tacoma Ok Voy llegando a Tacoma ¿Sí? Voy llegando Y creo que estoy del lado de la gasolinera, ¿eh? Yo estoy aquí Hay una lavandería ¿Ya entraste a la lavandería? A ver si hay ropa o algo Hay un zombie bombero aquí Está bien infestado esta ciudad, Epsilon Hay un zombie bombero aquí Me lo voy a agarrar a puñetazos A este de infeliz ¡Ah! 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 ¡Se está lagueando! ¡Se está lagueando! Lo peor es que pegan muchísimo Ahí está, lo maté Se estaba lagueando esta cochinada No entiendo por qué Pero creo que será momento de utilizar Mi primeros auxilios Equipar Y lo usamos Que me recupere un poquito de vida Hay otro señor bombero de este lado Pero este no me ve ¡Ah! ¡Qué bueno que no me ve! ¡Uy! ¡No puede ser! Justo enfrente de mí apareció otro policía Y me acabo de encontrar una patrulla ¡Que sí tiene gasolina! ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, explotó la camioneta que teníamos ¿Ersidon, tú traes la patrulla? ¡Sí! ¡Yo la traigo! ¡Y estoy atropellando a todos! ¡Ersidon, no escucho nada! ¡Sí, sí, sí! Yo traigo la patrulla Y estoy atropellando a todos Los estoy atropellando Regresa, ya te vi ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Tú eres el bombero, no verdad? ¡Toma, toma! ¡Me los estoy llevando a todos! ¡Espérese, men! ¡Quédese ahí parado y voy! Pero hoy vienen zombies ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por la... Dale por la carretera Y yo me subo a tu carro En lo que vas caminando ¿Para dónde? No, no, no Vas para el sentido contrario ¿Para adentro o para afuera de la ciudad? Para adentro, para adentro Ah, ok Yo pensé que por fuera Pensé que por fuera Ya me viste, ya me viste Sí, sí, sí ¡Ya te vi, ya te vi! Ya te vi Ya me viste, ya me viste ¡Sube, sube! ¡No! ¡Desgraciado! Pues sin querer, Rizer Es que esta cosa No se controla fácil, ¿sabes? ¡No frena! Es que no frena la cochinada ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Ahora estoy Estoy por Everett Me queda 4% de gasolina No sé qué hacer Me quedaré A explorar Me quedaré a explorar Voy a tirar un balazo al aire Y esperar a que me coman Esto va a ser estilo The Walking Dead, man A ver Voy a hacer lo siguiente Estoy en la gasolinera Viene un zombie Quererme comer Este Necesito mi palo de golf Tiré un balazo Y salen hasta debajo De las piedras Me lo reviento Me voy a reventar a este zombie Si le das en la cabeza Se ataranta Lo acabo de descubrir No se muere Dale en la cabeza a Rizer Y se ataranta Y ya no te pegan Quedé en la misma ciudad Fíjate Otro palo de golf ¿Es Tacoma o qué? La misma ¿Tacoma? ¿O cuál es la misma? ¿A qué te refieres con la misma? Por Everett Ah, quedaste Hasta allá te mandaron otra vez Sí, morí Me volvieron a aparecer allá ¡Carrar! Cuando tiras un balazo Los zombies salen hasta debajo De las piedras Otra vez me voy a curar ¿Por qué? Ah, caray ¿No me puedo curar? ¿En serio? ¿Por qué no me puedo curar? ¿Me estoy muriendo? ¿Me estoy desangrando? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me estoy...? Ahora sí aparecí en tu ciudad No, no te puedes curar Cuando te estás desangrando ¡Rizer! Pero no entiendo ¿Por qué me estoy desangrando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es injusto ¿Por qué me estoy desangrando? No entiendo ¿Qué pasó allí? Estoy en la lavandería Me acabo de encontrar Unos binoculares Que me van a servir Para ver que hay enfrente De mí un zombie Y que no debo pasar por ahí Vamos al segundo piso ¿Me están? ¡Ah, mendigo! ¡Zombie! ¡Ya muérete! ¡Carajo! Es que los zombies Fíjate Los zombies nos matan De cinco golpes Y nosotros los matamos Como de otros cinco Es que te alcanza Aparte caminan más rápido Que tú Eso no es justo Y luego con este lag Y luego con este lag Y los farmacéuticos ¡Los farmacéuticos! ¡Me quieren matar! ¡Ah! ¡Ah! Vienen un montón Detrás de mí No ya Me voy corriendo Me largo de aquí corriendo Hasta que ellos se rindan Creo que sí se rinden En algún momento ¡No! No se quieren rendir ¡Ahí está! Creo que O sea Siguen spawneando No importa que limpies Una ciudad de zombies Ellos van a seguir spawneando Una vez tras otra Voy a ver si en mis atributos Puedo subirme En Overkill ¿Qué es eso de Overkill? Punch En melee With Ok Me voy a aumentar la fuerza De los puñetazos Para bajarles más Aquí está un avión Epsilon Tengo muy poquitos Puntos de habilidad Pero ni modo ¡Eso es! Ya hago más daño A puño limpio Rizer O sea No nos van a dejar Tranquilos ¿Verdad? No nos van a dejar Estar juntos En ningún momento ¿Te das cuenta Que el único momento Que estuvimos juntos En este gameplay Es cuando te atropellé? De hecho Ándele 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 Otro en la jeta Pero voy a hacer un puente Donde está el auto Encontré gasolina Listo Muerto Estoy matando policías Encontré gasolina Epsilon ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Pero ¿Entonces me voy en el coche? Bueno, tú vete Hacia el puente Donde está el coche Sin gasolina ¡Oh! No Por poco y me mata Este loco por poco Y me mata Es que estoy agarrando cosas Que me van a servir En un futuro Permíteme Yo las agarré Pero, ¿sabes? No te encariñas con ellas Porque te van a matar Voy a agarrar tus cosas Así que Yo tenía un buen Donde me atropellaste Ahí tenía muchas cosas Pues ya las agarré Demasiadas Voy a agarrar el coche este Digo, el Este mono Me dan ganas de matarlo Con un arma A ver, voy a matarlo A chazos Porque está Interponiéndose entre Mi camino Hacia la gasolinera A este A este me lo voy a reventar A este me lo voy a reventar Ya vi que si les das En la cabeza Está fácil, Rizzer Pegamento No, no quiero pegamento Bueno, y sirve para Cartar cosas Así que me lo llevo Esa es la de policía De cartas, ¿no? Ya voy Ay, jole Viene el meserito este Digo, el chef Es que me salió un chef Y me quiere matar Y me quiere matar el chef Uy, lo maté Apenas Si lo pude matar, ¿eh? Me han dicho, chef Y ni siquiera me dropeó comida Ni nada Vamos a Ponerme Un vendaje Para Para aguantar más Voy a ir en el coche En el que tiene más gasolina Y voy hacia ti Y le ponemos Pues la gasolina, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Rizzer? A ver, a ver Yo aquí tengo gasolina Y se la puedo poner al coche Pero este coche tiene mejor salud que el tuyo Y entonces nos quedamos aquí Entonces deja Voy para allá, entonces Sí, tú entra en aquel carro Oh, reversa Reversa Eso Ahora para adelante Ahora para adelante Eso Ahora vamos para Justo para Justo para Se explota el coche Y yo estoy dentro de él Me muero Te vas a morir, carnal A ver, es que ya le queda muy poca salud A este carro, realmente No le queda mucho ¿Para dónde voy? Espero ir por el lugar Está 100% Entonces Estás en Everest, ¿va? En el puente Ajá En el puente donde está el auto Este coche está humeando un montón Voy a poner la cámara así Eso Cámara en tercera persona Se conduce más fácil Yo estoy aquí esperando Allá voy Allá voy Permíteme Aquí es vuelta hacia la izquierda Ya se le está acabando 7% de gasolina me queda ¿Ya me ves? ¿Me ves? Sí, ahí veo el carro Eso es Listo porque te voy a atropellar No, 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 no No lo hagas, Epsilon No lo hagas Es que no frena, Rizer Mira, ven Salte de esa cochinada Porque en cualquier Ni la estación es a un lado Ni la estación es a un lado No, ya no se le baja salud O sea, mientras no Mientras no te No choques Choques o algo No pasa nada Te tengo un regalito, mira ¿Un regalito? ¿Cuál regalito? ¡Ah, la gasolina! A ver ¿Y cómo se la echamos? Ese es el problema Es lo que yo no descubrí Cuando interactúas Se sube al carro Exit Y me quitó la gasolina ¿Qué es lo más triste de todo? No, no, no Me subí Y me quitó la gasolina Ah, no, aquí está Pero no la tienes No la tienes Equipar A ver Así no es A lo mejor hay que buscarle Donde está el El agujero El agujero El agujerito De la gasolina ¡Eh, no me abandones! ¡Ojiete! Yo lo quería manejar No, no es cierto Lo puse más lejos Me dio miedo ¿Te da miedo que va a explotar? Sí No entiendo Es que no entiendo Cómo se le pone la gasolina Ah, mira Prendes la luz Y la apagas Prendo, apago Prendo, apago ¿Oíste eso? Cámara Pero cómo se le echa la gasolina No entiendo A ver, entonces Si le pongo aquí Inventario Y aquí le pongo esto Y le pongo ¿Equipar? Gasolina Ay, pero es que no tiene gasolina Rizer O sea, te encontraste El puro tanque Sin gasolina Ahí dice Ahí dice en el inventario Dice O sea, si es un recipiente De gasolina Pero dice que tiene Cero por ciento de gasolina Pero llévatelo Vámonos A ver, vente Acompáñame Acompáñame Y creo que tenemos La gasolina suficiente Para ir y regresar Uy, no Cuatro por ciento de gasolina Y luego que tú Te gastaste la de más Vámonos No, y se le está acabando Nada más con estar Arriba del coche No más Vamos a avanzar Lo más que podamos Esto va a ser No salimos ni del puente Esto va a ser Esto va a ser Lo que haremos Antes de despedir el episodio Vamos a ver Si alcanzamos a conseguir La gasolina Si morimos Pues Que sea lo que tenga que ser ¿Te parece? Ya me persiné Uno por ciento de gasolina Yo ya valió Caca esto ya Hasta aquí quedó Mira, 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 mira Ahí Ahí cero por ciento de gasolina Casi que vamos con el puro vuelo Vamos con el vuelo Vamos con el vuelito Vamos en neutral Ya, valió Aquí llegó Ya A patín mi riser A patín Dijiste que aquí lo íbamos a acabar ¿No? ¿Eh? Dijiste que aquí íbamos a acabar el gameplay No, que vamos a llegar a la ciudad Y si nos matan Pues ya terminamos el gameplay Si conseguimos la gasolina ¿Qué te iba a decir? A ver, y si nos matamos entre nosotros Pero no No A ver Igual podemos hacer la prueba así De ver si logramos hacer que Meter gasolina en esa porquería Si metemos gasolina en esa porquería Creo que ya la hicimos Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí vamos a poder meter gasolina Oye, ¿tú por qué corres como flash? Espérame ¡Oh, oh, oh! Porque tengo más estamina que tú Soy de nivel más chido No Si tú también ya te moriste mil veces Epsilon ¿Qué te pasa? ¿Y eso qué? Mis guamazos están pesados Es más, de hecho creo que tengo más puntos de habilidad Ay, es cierto Cada vez que te matan te quitan puntos No, Macayu ¿Por qué? ¿Te quitan? Sí Cada vez que te mueres te resetean tus puntos de habilidad que habías asignado O sea Tienes que sobrevivir Si te matan Valiste caca Te quitaron todo lo que tenías Pues por eso dicen Que es de survival Sí, por eso es un survival Sería muy Sería muy fácil Oye, pero ¿hacia dónde vamos, Epsilon? Hacia la ciudad de Tacoma Pero vamos mal No Sí, vamos por toda la carretera No, Tacoma está aquí a la derecha Sí, exacto Deberíamos de girar Y seguíamos corriendo por la carretera O sea Sí, vamos bien Pero ya Y llegamos justo al momento de dar vuelta a la derecha Nada más Eso es todo Al menos te redimiste, Epsilon Mi mono tiene hambre Te voy a dar una barra energética de caca De caquita A ver si se aliviana Eso ¿Tienes que te dan como 15%? ¿Te queda 15% de qué? ¿De comida? ¿Te da 15% de ¿De hambre? De quitar hambre Ajá ¿Tienes comida? O sea, es muy poco Realmente sí está difícil el juego Sí ¿Sí tienes comida? ¿O no tienes? Yo supongo que debe traer a él algo A ver Si no para dar, te digo Porque yo traigo aquí unas barras energéticas No, no tengo nada Ahí te va Ahorita, perdón Pero estoy a 72% Eh, no le hace Pero te sirve para aguantar más Y te curas aparte A ver, dame Ahí está Ahí está ¿La agarraste? Sí, bueno ¿La agarraste, verdad? ¿La agarraste? Sí, sí, sí Ya me la estoy chingando Muy bien Yo voy sobre este policía Míralo, el del bigotito ¡Ah! En la cabeza En la cabeza Es el punto clave para darle Eso Por eso en la cabeza Oye, hacen los sonidos igual que los de Minecraft Yo hice que le hacen Igual que los de Minecraft Ahí está un perrito Un perrito Entre los dos nos lo reventamos Tú por atrás Y yo por delante O como quieras Ahí va Déjalo que venga Déjalo que venga Venga, perrito Lléguenle, lléguenle Lléguenle al perrito ¡Muere el perro! Ándale Tiene una de esas cosas Voy a hacer algo Checa lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Espera ¿Qué vas a hacer? Hay más zombies ahí ¡No! Vas a explotar nuestra Yo pensé que lo iba a distraer la bengala Pero no No creo No creo que sean para eso Ahí está Tres puntos de experiencia más Ya no hay nadie por aquí Allí hay un policía Yo creo que hay que despejar la zona Antes de sacar el bote de gasolina Bueno Aquí ya no vienen Aquí ya no vienen Aquí, ahí quédate Ah, no, ya lo atrajiste ¿Tú te lo revientas? Yo le doy, yo le doy Sale Equipar Y vamos a ver si esto funciona Sí, sí funcionó Ahí está el 100% Vamos a echársela a la patrulla Y nos vamos en la patrulla ¿Te parece? Échaselo a la patrulla Déjalo, la voy a poner al 100% La patrulla Ya la hicimos Ya la hicimos Ya la hicimos Este gameplay fue todo un éxito Y si morimos Pues ya sabemos dónde está el chilo Lo malo es que Ah, no, ya sé Voy a llevarme esta cochinada al 100% Sí, 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 exacto Para llenar el otro carro que está al 100% Ajá, pero es que sabes Que el 100% del tanquecito este Es el 20% del coche Ah Entonces Le sacamos la gasolina a este Y se la ponemos al otro ¡Súbete, Rizzer! ¡Móntate! Vámonos ¡Vámonos! Ten cuidado y sea sabio porque Porque tiene 24% de vida, ¿no? Exacto Ya es todo lo que te queda Oye, pues siempre está entretenido el juego, ¿eh? Es que el juego se te hace entretenido Hasta que logras Hasta que logras algo Hasta que dejamos de morir como subnormal Ya cuando dejas de morir como subnormal Recuerda ver bien el mapa, ¿eh? ¿Eh? Recuerda ver bien el mapa Sí, ¿dónde estamos? Guíeme, señor Rizzer, guíeme Que creo que voy a dirección contraria Ok, ok Dale, dale, dale Yo te digo dónde vas a doblar Aquí a la vuelta a la izquierda, ¿no? Aquí vuelta a la izquierda Y ya de aquí es derecho todo, creo Sí, derecho hasta el puente Muy bien Ya no tiene pierde Ya vamos a llegar Y ya tenemos vehículo propio, Rizzer Mister Don Rizzer ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de este gameplay, Rizzer? ¿Qué? Es que a veces se te corta ¿Qué opinas de este gameplay? Yo opino que en los primeros minutos nos morimos mucho Pero que fue fructífero porque logramos nuestro cometido Por supuesto que sí Y ahorita vamos a llegar al puente Le vamos a echar la gasolina al otro Espero que se le pueda sacar la gasolina a este ¿Crees que se pueda? No lo sé Pues a menos de que... ¡Ah! ¡Lo chupo! ¡Ah! No, este es el otro Sí, sí, sí Antes no reventó, eh Antes no reventó A menos de que le hagas como los ladrones de gasolina Que le chupan y se la roban Porque no veo otra manera ¡Muy bien! Yo creo que puede ser factible De que agarremos ese carro Vayamos para allá Lo llenemos y ya Y otra vez ya volvemos a las andadas, ¿no? Sí A ver, llegamos aquí Voy a sacar el tanquecito de la Gués El tanquecito de la Gués Dame más gasolina ¡Ah! Gasolina 25% ¿Qué tan fácil era ponerle gasolina? No, sí se le quita, Riser Ya la hicimos ¡No! Y luego, y luego este es para cuatro pasajeros Creo que este... No, este también es para cuatro ¡Vamos! Y le echamos Era fácil Nada más era cosa de encontrarnos el tanquecito este Te luciste al encontrarte el tanquecito, Riser, eh ¡Soy un pro! Vamos a quitarle este 3% Nada más para... Por si se ofrece Y ahora sí Ya le hicimos, Riser ¡Móntate! ¡Vámonos! Ahora sí Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Acuérdense que en el canal de Riser está también el capítulo pasado Antes de grabar este grabamos uno también para el canal de Riser Para que se den una vuelta El canal de Riser es Riserbeck Con CK al final o cómo es? Con CK joven Con CK Yo soy del barrio Al final, si es del barrio hacker el Riser Por eso usa la CK para todo Déjenos en los comentarios si les gustaría que subiéramos otro gameplay de un Tornet Que la verdad ¿Viste cuánto son? Yo me la paso Sí, hay un resto Pero somos inmortales ahorita Riser Tú no te aguites ¡Ay! Ahí va uno incendiado Ese capaz que nos revienta ¿Eh? A la mitad Aquí al lado derecho de la pantalla Les dejo el botón para que se suscriban Y al lado izquierdo algunas sugerencias Que tal vez les puedan interesar Riser y yo nos despedimos No se olviden de dejar en la parte de abajo Si quieren que hagamos más gameplays de un Tornet Que nosotros con mucho gusto Estaremos escuchando sus sugerencias Nos vemos la próxima ¡Ya! Aún nos falta la sincronización No, no, no Hay que recobrarla Sí, lo voy Nuestra inmortalidad Es que estoy viendo hacia adelante Riser Es que estoy viendo hacia adelante Aguanta ¡Ah, carajo! Nos harán daño dentro de tu carro, güey Sí, la están destruyendo ¡Lo están destruyendo, Riser! ¡Lo están destruyendo la camioneta! ¡No! Los del tamal Yo pensé que había acabado bien ¡Carajo! Mira, aquí hay un cochecito ¿Ya lo viste? Parece de alien, vato Carrito bien chiquito Solo por eso hay que reventarnos esos vatos Vente, bájate Así como cholos en camión Es una cuatrimoto esto Y no tiene gasolina Vamos a reventárnoslos así como cholos Nada más porque sí Son un buen Yo no creo que podamos, pero Intentarlo podemos Si nos morimos no hay pena No hay pena, Riser Tú dales Tú dales, Riser Que si nos morimos no hay pena Si nos morimos no hay pena Tú revienta Nada, así está fácil Está fácil Vamos, el que sigue Ahí viene, ahí viene Al tiro, al tiro Al tiro que son dos Al tiro que son dos ¡No! ¡Son muchos! Al tiro que son dos ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Déjalo, hombre! ¡Más por cierto! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ándale! ¡Sómese las nalgas! ¡Listo! ¡Me lo reventé! ¡No! ¡Ya se ponieron! Estoy a dos por ciento, pero Me voy a poner una venda Hasta tus perros se pusieron locos, Riser A ver